¿Qué es la segunda edición de RETEC? Estamos en la segunda edición de RETEC del año 2022, después de la pandemia, volviéndonos a juntar. Para nosotros es muy importante poder reunirnos desde todos los puntos del país para poder generar más y mejores negocios en cada uno de nuestra localidad y compartir con todos los proveedores acciones que nos permitan avanzar en el mercado de venta. Así que bueno, acá estamos almorzando. Previo a la exposición, recién terminamos una charla con Damián Dipache, hablando sobre el futuro del comercio que se viene. Muy interesante. Ahora vamos a disfrutar de un rico almuerzo y vamos a hablar con algunos proveedores y algún asociado del grupo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés de Matei, gerente del canal para Grupo Núcleo. Bueno, estamos acá en el día de hoy, bueno, presentes en el evento de RETEC. Sabemos como estamos siempre presentes en todos los eventos que ellos hacen en el transcurso de todos los años. Bueno, después de un parate que hubo por la pandemia, digamos, quisimos estar nuevamente presentes. Y a su vez también, en el día de ayer, agasajamos también a algunos socios de RETEC en nuestras oficinas nuevas en Luna con un asado en el cual, bueno, tuvimos una charla informativa sobre nuestra marca PC Box y a tu vez también acompañada por una charla de Microsoft. Hicimos unos sorteos de premios también. Bueno, compartimos un grato momento con todos los socios de RETEC, que ya venimos trabajando hace bastantes años con ellos y creemos que tenemos una alianza comercial muy fuerte. Así que nada, agradecerles a todo el grupo, agradecerles a Gustavo Don por tenernos siempre en cuenta y nada más, vamos a compartir una jornada diaria de trabajos y de amigos, digamos, alianzas comerciales y amiguismo, como uno le dice, porque creemos que después de todos los años que venimos trabajando en conjunto, el resultado se ve a simple vista. Así que nada más, muchas gracias a todos. Bueno, mi nombre es Esteban Fritz, hoy jefe de ventas de Stemfar. Estamos otro año más acompañando a la gente de RETEC en el evento anual. Es súper importante para nosotros estar en contacto con Gustavo y con toda la gente del grupo. La verdad que son clientes estratégicos para nosotros y tratamos de acompañar cada acción que ellos hacen. La verdad que venimos de un tiempo bastante convulsionado con respecto a las entregas de mercadería, la disponibilidad y muchos problemas que estamos teniendo nosotros como distribuidores en la importación. Y bueno, es una buena oportunidad también para tratar de pulir al máximo todas estas cuestiones, tratar de llevar la mayor tranquilidad posible y sobre todo, bueno, también vernos las caras. La pandemia hizo que estemos bastante tiempo alejados de los eventos, de las visitas a clientes y demás. Nos parece una oportunidad espectacular para volver a juntarnos con todos. La verdad que la convocatoria del evento, lo están viendo, es realmente espectacular. Así que no podemos estar más contentos de acompañar a Retech en este tipo de eventos y bueno, a seguir mirando a futuro y apostando tanto Stemfar como Retech en la distribución de todos nuestros productos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Monzón, pertenezco a la firma eComputer. Hoy estamos en AIR presentando más que nada todo lo que es Xiaomi y todo lo que es GAMER, junto a GAMER, soy la marca nuestra Gamer en CX. También trajimos nuestras máquinas para presentar el catálogo. Agradecemos la oportunidad a Retech de hacernos parte de este evento y bueno, espero que concluya todo muy bien y esperamos a todos los clientes que pasen por el stand. Soy Diego Altamirano de PhotoPoint, Sociedad Anónima Córdoba. Soy una de las últimas empresas que he ingresado al grupo FETEC. Muy contento con la incorporación. Al haber ingresado a FETEC, tuvimos la posibilidad de ampliar nuestra cartera de proveedores, trabajar como tenemos un departamento de compra e importación a disposición nuestra y la verdad que hoy FETEC representa un 70-75% de la prohibición de mercadería a nuestra empresa. También entre socios podemos colaborar. Muchas veces cuando falta, ante el faltante de mercadería, los socios nos apoyamos cuando tenemos que completar alguna licitación y creo que fue la mejor decisión que hemos tomado como empresa los últimos 4 o 5 años. Hoy, cuando queremos un producto, bueno, se nos acercan todas las empresas para poder proveernos. La verdad que el departamento que Gustavo Odón, como coordinador general de FETEC, está coordinando y debando hacia adelante, es totalmente eficiente, un grupo de trabajo espectacular y no deja de sumar buenas experiencias. Como dije antes, ha sido la mejor elección que hemos tomado en los últimos años a nivel de empresa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.